El general Jordán está conmigo y quiero opinar sobre el tema. ¿Qué votos habla, el general? Mira, bien, felizmente, Manuel. Mira, yo he prestado servicios en la sierra, selva de Alferes, teniente. ¿Has estado en mi tierra, no? No, no, no he estado en Loreto. Pero conoce a Loreto. Claro, conoce a Loreto. Entonces ya conoce lo mejor de ti. Pero, ¿sabes qué? Toda una familia vive en una cama. Sí. Toda una familia vive en una cama. ¿Dónde está el estado? Sí, sí hay un hacinamiento. ¿Qué hace el estado por dar una educación? Esto va a seguir. El padre con la mamá, con la hija, con la entrenada y con todo el mundo. Entonces ellos, para ellos es una vida natural. Algo, entonces, yo creo que el estado tiene que comenzar con la educación. Sí, urgente. Esa es mi opinión. Urgente, urgente. Bueno, hemos invitado al general Jordán para hablar sobre el asunto del polígrafo. Le agradezco por haber dado su opinión sobre esto último. La verdad que es impactante, ¿no? Sí. Es impactante. Pero vamos a conversar con Alberto Jordán, que además es experto en temas de seguridad. Ha sido general de la Policía Nacional. Está en condición de retiro. Conoce bien, perfectamente, gran parte del sistema de seguridad en el país. Sigo siendo general. Claro, sí, sin general. Tengo condición de retiro. Es verdad. Gracias por la aclaración. Conoce los circuitos de seguridad en este país. Y bueno, pertenece hoy al Instituto Latinoamericano para la Gobernanza Global. Y desde este instituto y en coordinación con la Asociación Latinoamericana de Poligrafistas, ha planteado y está además en ese trabajo un proyecto de ley del polígrafo. Asumiendo, han solicitado un formato para recolección de firmas adherentes en OMPE para que esto se discute y se apruebe. Partiendo, por supuesto, del convencimiento de que el polígrafo puede ser un instrumento importante a la hora de evaluar a mucha gente que maneja recursos o cosas del Estado. Así que, autorizado. Para la credibilidad del testimonio de la persona que lo va a dar. Correcto. Entonces, ese polígrafo tiene una credibilidad de 92% a 98%. Es alto. No sabía Dios. No sabía. O sea, está apuntando bien el presidente Vizcarra cuando dice vamos a poner en la escuela como filtro para quienes ingresen a la policía el uso del polígrafo. A mí me parece excelente. Mira, nosotros esta iniciativa legislativa que es para una ley de evaluación del polígrafo para la función judicial y extrajudicial. Esto lo hemos presentado nosotros hace cuatro meses con el deseo de que cambie nuestro país. Pero, con relación a la Policía Nacional, yo creo que es una acción acertada el presidente de la República. Lo que no estoy de acuerdo es que siempre cogen como el patito feo a la Policía Nacional. En la Policía Nacional hay corrupción. Sí hay corrupción. ¿Qué debe pasarse el polígrafo? Sí debe pasarse el polígrafo. Tenemos un poder judicial, un poder ejecutivo y el Congreso. Uy, si aplicas al Congreso no entra. ¿Cuánto se quedan en la puerta? ¿90%? Las instituciones. O sea, ¿esta propuesta de ley del polígrafo es para aplicación a todos los funcionarios? A todos los funcionarios. Ah, qué bien, ¿no? A los funcionarios y está, tenemos, vamos a recolectar firmas. Pero lo que yo te digo, Manuel, es que estamos viviendo hace dos años este problema de Odrevesh. Estamos viviendo el problema de la corrupción más grande del país. Sí, pues. ¿Y le echan la culpa a la policía? Ojo, ah, la policía. No, no entiendo, entiendo. La policía ha pasado polígrafos, la dirección de drogas, donde salieron 150, que está acá, 150 policías salieron por no pasar el polígrafo. ¿Eso pones en tu exposición de motivos? Claro. ¿Así? Sí, sí, eso está en la... Sí, sí, sí. Después de uso del polígrafo por el alto mando de la Policía Nacional del Perú, en junio de 2014, todo el personal de la Dirección Nacional de Antidrogas Oficiales, subalteros y administrativos, fueron sometidos al examen de polígrafo. 150 agentes antidrogas no superaron el examen. Así es, no superaron. Ah. Y fueron retirados. Bueno, entonces ya hay experiencia de aplicación al interior de la policía. Y la fiscalía también, y la superintendencia de Banca y Seguro también. Ya. Como están en los motivos. Entonces, el tema es, entiendo al presidente Vizcarra y entiendo su iniciativa, pero tenemos que coger a todos. Ok. Tenemos que coger. Buena iniciativa, pero si se queda en la policía es insuficiente. No. Correcto. Mira, el policía, bueno, hay corrupción, sí hay corrupción, pero las otras esferas, por favor, Poder Judicial, Congreso, INPE, instituciones, y instituciones. Ahora, ¿cómo haríamos? Bueno, ustedes van a hacer toda la parte mecánica, es decir, hay que buscar la firma, sacar la verdad como iniciativa ciudadana, meter en el Congreso, porque el Congreso está en otras, meter en el debate. Vamos a suponer, y ojalá se dé el escenario real y optimista de que esto se apruebe. ¿Cómo lo aplicamos? Mira, nosotros queríamos, la hemos hecho hace cuatro o cinco meses, para llegar al presidente de la República, para que el presidente, pues... Por iniciativa legislativa. Por iniciativa legislativa, una quinta pregunta que se haga de esto, ¿no? Que se debe pasar el polígrafo y todo, y el Tribunal Constitucional no indica nada de lo contrario, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahorita? Ahorita nosotros nos vamos a reunir y comenzar a hacer firmas. Vamos a apoyarnos en las universidades, donde tenemos la captación de la juventud, que quiere un cambio. Entonces, presentar y escoger las firmas correspondientes, ¿no? Que vamos a ver en este año cuántas firmas, más o menos, serán para la... Ya, la presentación. Y después esto pasa al Congreso, para que sea una... ¿En otros países se aplica? Sí, se están aplicando. ¿Han visto experiencia en otros países? ¿Y funciona? Sí, casualmente, Aníbal Torrealba, doctor, es Policía Nacional de la Guardia Civil, él es presidente de la... director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Polígrafos. Entonces, para hacer este trabajo, hemos traído juristas y hemos traído a ellos para poder... Y es peruano, me dice usted. Y es peruano, y es peruano. Y preside la Asociación Latinoamericana de Polígrafistas. Así es. O sea, conoce el tema. Conoce el tema. Y él ahorita está en vigencia y no hemos unido un grupo de personas que quieren... O sea, la idea es, ¿cómo entras al Ministerio Público? ¿Cuáles son los mecanismos de ingreso? Ok, eso ya están delimitados, ya está establecido. ¿Cómo entras a la carrera judicial? Y cómo vas ascendiendo. Correcto. Eso ya está definido. ¿Cómo entras a la carrera policial? Claro. También está definido. ¿Cómo entras a la carrera... Por ejemplo, también a inmigraciones, también a... El asunto es que en ese procedimiento ya establecido, se incorpore un filtro que sea pasar por el polígrafo. Polígrafo. Ahora, hay que armar, lógicamente, las preguntas que queremos hacer para ver, ¿no? Ellos, los polígrafistas, hacen las preguntas adecuadas para el tema y las circunstancias donde, para la institución donde ellos van a ingresar. Y se adecua sin problema. Mira, sería interesante... Porque no puedes poner la misma pregunta para un policía que para un fiscal, me imagino, ¿no? Sería interesante, ¿no? Tanto policías, como bien dice el presidente de la República, pero también pueden decir, a ver, ¿cuántos fiscales vamos a contratar este año? En un momentito, vamos a pasar. Ese fiscal le toca ascender, o al policía le toca ascender, o a cualquiera, tiene que pasar el polígrafo nuevamente. Entonces, es un requisito y es un seguimiento que le vas haciendo al servidor público. Ya. Ahora, habría que establecer, lógicamente, que en el universo de evaluación, ¿qué incidencia tiene el polígrafo? Claro. No sé si tendría que ser una prueba tan determinante, porque yo podría, o cualquier otro podría, digamos, apelar a que, oiga, general, pero yo estoy pues en ese 6 u 8% de excepción. No, 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 no. No, es que hay, 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 este, hay las preguntas tan basadas y hay una técnica para llegar a eso. Claro, y además, en el conjunto, el polígrafo aporta un factor. Claro, que sea. Que hay que sumar a otros, si la prueba escrita, si la entrevista, si el desempeño en tal lugar, o sea, a esos factores se suma un factor, lógicamente, que en la fórmula de evaluación tiene una incidencia. Pero si tienes una, tienes de 92 al 98, por cierto, claro, es alto, que tengas, que tengas una, una credibilidad, incredibilidad en ese sentido, pero a la final se va a demostrar que tú no eres exacto para esto, pues no eres exacto para cumplir, para la policía ni para la fiscalía. Y se necesita mucha infraestructura para eso, mucha logística para eso, es, digamos, el gran gasto para el Estado, ¿no? No, 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 no. Bueno, el costo que vaya a cobrar los poligrafistas que son, que son acreditados a nivel internacional, ¿no? Y eso significa también que podríamos empezar a acreditar poligrafistas nosotros. Pero lógico, es, es, mira, yo considero que a veces no vamos por la tangente, no vamos de frente a solucionar el problema. ¿Qué sería importante que saquen una norma ahorita, como la acaba de decir el presidente, todos los funcionarios públicos que ingresen y vayan a ascender, deben pasar el poligrafo? Y dígame, ¿por qué, por qué Vicar no se anima a pasar polígrafo a su gabinete? Bueno, ya esa es una decisión del presidente de la república, ¿no? Pero todos deben de pasar, todos deben de pasar, Manuel, si queremos hacer un cambio, mira, tenemos... Yo he leído alguna crítica a los polígrafos, en Estados Unidos hay mucha crítica a polígrafos, por asuntos de algunas fallas, pero todo falla, pues no nada es perfecto, o sea, ciertamente, la idea es hacer cosas y ojalá funcionara. Me van a decir, oye, hay cuatro gentes en donde se ha fallado, sí, pues bueno, habrá que evaluar esos cuatro, habrá que buscar otro mecanismo, otra forma, pero si en 90 hemos avanzado, ya es un avance importante. Las excepciones de la falla, no es que justifiquen lógicamente lo otro, pero se puede, ah, ok, a ver, ven tú, ven tú, ven tú, y con esos cuatro se puede dar otro tratamiento, donde puede ser que se haya fallado. Mira, nosotros para armar esta iniciativa legislativa, tuvimos el apoyo, la cantidad del apoyo de los jóvenes universitarios que quieren el cambio. Sí, ¿no? Cualquier cantidad. Los chicos están fuera. Los chicos quieren el cambio, y ellos se ofrecen a pasar y que vengan en las universidades al momento de ingresar a una institución del Estado, entre, pues, y cambiarlo, cambiar, es lo que queremos. Claro, y si se ha dado esa experiencia en el 2014 en la policía, ¿por qué no ha continuado? Porque ustedes hablan de una experiencia, y luego hablan de otras experiencias en otros sectores. Deben haber seguro. Pero no estaría mal que se aplique de manera permanente, ¿no? Permanente, debe ser. Yo creo que al que se le aplica permanente... En antidrogas es claro. Claro, en constelación, constelación antidrogas, para que no vayan a ocurrir estos problemas. La gente es del BRAIN. Porque en el BRAIN, yo no tengo ninguna duda que el problema del BRAIN es corrupción. No tengo ninguna duda. O sea, si hay narcotráfico, si hay quispes palominos, si hay uno, dos, tres, cuatro, cinco cárteles viviendo y haciendo lo que les da la gana en el Perú hace 30 años. No es porque la zona es agreste. Oiga, 30 años y no vas a dominar esa zona agreste. Tenemos los mejores soldados del mundo, si quisiéramos poner así. Y tenemos los mejores policías individualmente hablando, que podrían en un año dominar ese lugar. En un año. No es que sea agreste. No es que los valles te ponen aquí. No es que sean inubicables. No es que porque la parte de arriba te embosca. No, señor. La emboscada está en la corrupción. Esa es la mayor emboscada. Pero yo creo, yo creo, lo del BRAIN está mal llevado. Yo creo que lo del BRAIN tiene que haber un problema de oportunidades a la gente que está adentro. Por ejemplo, buenas carreteras. Política social. Política social. ¿Cómo vas a sacar ese producto? Ese producto que de repente ya no llega a Lima, puede de repente aterrirse en un avión y se lleve toda su fruta al extranjero. Máquinas procesadoras. Mira, Manuel, yo he estado, yo he estado, yo he combatido, soy cinchi. Hay unidades del ejército y unidades que no salen a patrullar porque es difícil patrullar. Tú a cien metros ya no te ven. Manuel, tú no puedes salir a patrullar. Y si tú no haces una acción integrada del Estado en el sentido... Movilizando gente. Que claro, que se unen todos los ministerios y que haya aporte económico con ayuda de otros países, vas a ver que esto va a cambiar. Pero si nosotros estamos con la creencia que vamos a meter militares, vamos... Tiene que haber, pero vamos a tener militares que ellos no van a solucionar el problema. Pero no es la bala, pues es la inteligencia. Nunca. Correcto. Bueno, aquí está el proyecto de ley. Te lo dejo. O sea, lo de Vizcarra ayer, buena iniciativa, pero hay que decirle al señor presidente de la República que puede terminar insuficiente si cree que resolviendo la corrupción de la policía resuelve la corrupción del país. Agarre esto, señor presidente. De la OPE. Usted tiene iniciativa legislativa, preséntela. No es que este tema va a resolver el problema del país, pero puede contribuir sin ninguna duda a la lucha contra la corrupción. Se llama proyecto de ley del polígrafo y si quiere le digo completito, es la ley de evaluación poligráfica para la función judicial y extrajudicial, contencioso, administrativo y sancionador de control y supervisión del Estado. Ahí está, para que no quede solo policía. Todos. Ahí está, proyecto de ley. Es un esfuerzo de un grupo de ciudadanos agrupados en el Instituto Latinoamericano para la Gobernanza Global, que van a tener un esfuerzo extraordinario para buscar firmas. ¿Usted podría ayudarles si con iniciativa legislativa suya presenta esto? Aquí está. Aquí está lo que han solicitado, ¿no? Gustavo Adolfo Olivares Marcos, César Alberto Jordán Brinole. Son los dos, ¿no? Sí. Son los dos. Aquí están lo que han solicitado. Y esto tiene solicitud del 22 de agosto del 2018. Muy bien. Tremendo esfuerzo van a hacer. Ustedes podrían aminorar todo este esfuerzo. Muchas gracias al general. No, gracias a ti. Y muy buen look. Malora. Te felicito. Estás joven, ¿eh? Estoy como Alférez. Sí, estás como Alférez. Gracias, muy amable. Me voy a la pausa y regresamos. Gracias.